Vamos a aclarar algunas preguntas acerca también de estas sesiones El requisito, que requisitos se necesitan Bueno pues, oh, oh, hola Bueno pues el día de hoy les quiero contar Qué ha pasado, por qué no hemos podido hacer este tipo de sesiones gratuitas que habíamos dicho Pero la verdad es que estamos con muchísima carga de trabajo Gracias a Dios, hay mucho trabajo Y bueno pues tenemos que dedicarle también a esta parte Y bueno pues, la idea principal de este video es informarles y explicarles La dinámica de las sesiones gratuitas o de las sesiones que vamos a regalar Estas sesiones van a ser cada 15 días Y les voy a estar avisando por medio del grupo de Whatsapp Que está aquí en la descripción del video Y bueno, les quiero contar cómo va a estar La última vez que hicimos la sesión de Jennifer La verdad fue la primera vez y fue un poco desorganizado Hubo dos parejas Y la verdad no nos coordinamos para darnos tiempos Para darnos técnicas Cada quien hizo lo que se le pegó su gana Al final quedaron fotos muy chidas Quedaron fotos muy padres Pero creo que la finalidad de la práctica Porque es una práctica para nosotros Pues no fue del todo excelente Y bueno, la idea La idea fundamental es Entre nosotros como fotógrafos Vamos a hacer un sorteo De qué lente es el que vamos a ocupar Cada fotógrafo para ese tipo de sesión Y vamos a darnos un tiempo Ya sea 15 o 20 minutos Ese tiempo dependiendo de la gente que vaya Esto pueden ser 15 minutos Pueden ser 20 minutos En los cuales vamos a ocupar un solo lente El lente que la suerte nos dé Puede ser un 50, puede ser un 85 Puede ser un 24, puede ser un 16 El lente que salga ahí es el lente que vamos a ocupar Si nos sale un flash Si nos salen dos flashes Si nos salen tres flashes Si nos salen cuatro flashes Pues es lo que vamos a ocupar para la sesión Y esto Esto es porque a veces Tenemos que salir de nuestra zona de confort Nosotros los fotógrafos Ya cuando Hacemos una sesión Y pues No sé Nos toca hacerla con un 24 O nos toca hacerla con un flash Pues los que sabemos usar el flash O que usamos el flash más seguido No se nos complica Pero que pasa si nos dicen Sabes que No vas a usar flash Es pura luz natural Porque Ay Entonces Eso es más que nada Para que nosotros practiquemos Lo que se supone Que ya este Que ya sabemos hacer Pero que a veces No lo podemos hacer Porque Pues no se nos ocurrió Porque Pues llevábamos flash Y preferimos usar flash Pero que pasa si a veces Como sos como fotógrafos Pues no jala el flash O O no jalo el lente O Alguna cosa pasa Nosotros tenemos que resolver A los novios Se les van a entregar Las mejores fotos De esa sesión De los fotógrafos Que vayamos Pero Si es bien importante Hacer hincapié Que esto es una práctica Es una práctica Donde nosotros Vamos a salir De nuestra zona de confort Y donde nosotros Vamos a hacer cosas Que en teoría Generalmente No hacemos ¿Por qué? Porque me puede tocar Hacer Pues no sé Una sesión Con un lente Que a lo mejor No sé usar O que lo uso Muy poco Pero La idea es Poder Resolver Con lo que nos toque Ese día Y así hacer la sesión Está padre Porque nos vamos a forzar A nosotros Como fotógrafos Nos vamos a forzar A hacerlo De otra manera Y esto lo vamos a hacer Cada 15 días Porque cada 8 días Es difícil Juntar a los fotógrafos Es difícil Darnos ese tiempo Pero yo creo que Cada 2 semanas Está bien Que lo podamos hacer Pues ya un poquito Más formal Si ya tienes Tu vestido de novia Y no te gustaron Tus fotos O te gustaron Pero te quedaste Con ganas De hacer Una sesión Trash Este es el momento En el que te puedes Llevar una sesión Gratis Lo único que tienes Que hacer es Suscribirte al canal De YouTube Y agregarte al grupo Y agregarte al grupo De whatsapp Que ahí es donde vamos a estar Dando todos Las fechas Donde vamos a hacer La sesión Y los lugares El lugar aún todavía No sé dónde lo vamos a hacer La última vez lo hicimos En el centro A mí lo particular Pues sí me gusta el centro Porque hay muchas cosas Que hacer Pero hay fotógrafos Como Oscar Escobedo Que no le gusta el centro Entonces bueno Vamos a tratar De buscar otro lugar A donde podamos Hacer la sesión Y que den fotos Diferentes Más que nada Por eso Para buscar Otro lugar Las fotografías Se pueden hacer En cualquier lado Pero Pues Esa es cosa Que tenemos que buscar Puede ser un estacionamiento Puede ser unas escaleras Yo por ahí vi unas muy padres Este Cerca de andares Y pregunté Y parece que no hay problema Pero sí hay que pedir permiso También En Hallmark O ahí en En la nueva plaza También dicen que Si dejan Siempre y cuando Uno pida permiso Entonces voy a investigar A ver que Que este Que podemos encontrar Si se puede hacer O no se puede hacer Una sesión ahí Y si no Buscar otro lugar Aquí ya Ya platicaremos Con la pareja Que gane Porque no sé Cuántos fotógrafos Vayamos Y vayamos Cuatro Tres Cinco Seis Cientos No se los cuayan Y bueno Ya nos pondremos De acuerdo A donde Ahorita estoy aquí En camino a Mazamitla Y la verdad Pues pinta muy bonito Está un amarillo Verdoso Suave Pero aquí es Dependiendo Vamos a también A darles Un poquito de De chance A los novios Para ver que sugieren Aquí el único problema Pues es que Nos tendremos que Desplazar a otro lugar Y por eso sería Mejor hacerla En Guadalajara Pero Si los novios Tienen una camioneta Donde cabamos Todos Cabamos Donde Donde quepamos Todos Entonces Pues vamos A donde ellos quieran Eso también Está chido ¿No? Entonces Pues Vamos viendo Qué podemos hacer Con esta Esta nueva Esta nueva sesión Que vamos a hacer Y Y bueno Pues Esa es una La otra Es que ya Vamos a rifar Ese vestido De novia Que nos hizo A favor De regalar Mónica Todavía no tengo bien La dinámica De cómo lo vamos a hacer Quiero que Que se lo lleve La gente Que nos sigue En el canal De YouTube Que esa era la finalidad Por la que Mónica Nos regaló El vestido Entonces Pues Yo sé que mucha gente De la que me sigue Ya se casó Pero La gente que ya se casó Conoce gente Que se va a casar Entonces Invítalo a suscribirse Al canal Porque de ahí Vamos a sacar A nuestra suscriptora Ganadora Vamos a buscar Una mecánica Para poder regalar Este vestido De novia Para que se lo lleven Pero Todavía no sé Entonces Denme chance Estos días Ya Ya prácticamente Terminó el año Entonces Nuestra última fecha De boda Es el 28 de diciembre Que tenemos Una boda en tequila Esa es nuestra última Fecha del año Y después de eso Les prometo Que voy a traer Una dinámica Suave Donde vamos a poder Regalar ese vestido ¿Qué requisitos Se necesitan? Bueno pues Que quieran Unas fotos Muy suaves Habrá sesiones En las que hagamos En las que no importa Si sea Con vestido de novia O sin vestido En este caso La del miércoles No pasa nada Puede ser de las dos Cuando Nosotros Hagamos El sorteo Y digamos O diga yo En el sorteo Este sorteo Nada más es Con vestido De novia Entonces Ustedes ya saben Que la gente Que gane la sesión Tiene que tener Su vestido de novia Si no Pues no va a haber sesión En este caso Es de las dos Puede ser gente Que ya se casó O Que todavía no se case Y bueno Pues le podemos Hacer una sesión casual O una sesión formal Si quieren ponerse El vestido Y aún no se han casado Pues no pasa nada Pero no es requisito El único requisito Es que tengan ganas De pasársela suave Y de divertirse ¿Por qué? Porque nosotros En las sesiones Nos divertimos mucho Bromeamos con ustedes Tratamos de ser Nosotros En la sesión Que ustedes Se van a llevar Como le repito Esta vez Es Valer vestido De novia Y vale No vestido O sea Puede ser casual Cuando sea así Les vamos a decir ¿Saben qué? Este sorteo Va a ser de Vestido de novia Para hacer un trash Pero bueno Entonces Esa es la Una de las Dudas Grandes dudas Que sale Porque me dicen Oye Es que yo todavía No me caso Si Si pueden participar Obviamente Pues en este concurso Si se puede En el que viene Quizás no Porque va a ser nada más Con vestido de novia Porque A mí me gusta mucho Me fascina Trabajar con vestidos De novia Hacer trash Porque Luce mucho la foto Porque Podemos hacer Cosas diferentes Cosas que Pues Uno no se imagina Que podemos hacer Con un vestido de novia Entonces Por eso Es que Estamos tratando De hacer este tipo De dinámicas Aparte De lo que nosotros Queremos practicar Que ya les comenté Hace rato Ahí tengo el vestido De Mónica Todavía no No pienso Como No sé Cómo lo vamos A rifar Ya tengo que empezar A ver esto De ver la mecánica Para poderles regalar Ese vestido Que está Precioso Y bueno Voy a hacer un videíto Para que lo conozcan Y lo vean Porque dicen Que de la vista No es el amor Entonces Les voy a enseñar El vestido Entonces Esta es una De las grandes dudas Puedo o no Puedo participar En la sesión Si aún no me he casado Si puedes participar Ya me casé Si puedes participar Siempre y cuando Quieras usar Tu vestido de novia Para la sesión Y bueno Y si es en una Donde no hay requisito Pues si no lo quieres usar No lo uses Nosotros lo que queremos Es practicar Y al final Si lo usan Pues está chido Porque se van a quedar Con fotos bien diferentes Y si no le cierra No importa De la parte de atrás No se ve Entonces hay gente Que de repente Pues yo de sí No pasa nada Podemos usar el vestido Y pues Ya sea que de atrás Lo marremos Le pongamos un resortito La cosa es que Podamos usar ese vestido Yo por ahí Te encontré mi vestido Bueno El vestido de mi esposa Y pues Vamos a tener que ponerle Un resorte así Para poderlo usar Pero estaría chido Hacer unas fotos 25 años después ¿No? Este Y bueno Pues esa es una De las grandes dudas Que tenían por ahí ¿Cuál es otra De las dudas? ¿Qué les vamos a entregar? Pues les vamos a entregar Lo mejor De cada fotógrafo Nosotros generalmente En una sesión Podemos tirar 100, 200, 300 fotografías Obviamente De ahí van a salir Pues No sé A lo mejor 10 fotos Por cada fotógrafo Pero pues ya si van 8 fotógrafos Estamos hablando De 80, 100 fotografías Que se van a llevar Completamente gratis En tamaño grande Para que ustedes Las quieran imprimir Las pueden imprimir Sin logotipos Y bueno pues Esa es la finalidad De hacer este tipo De concursos Y bueno Si quieren la Si quieren la ampliación Bueno pues hay que compartir El video En sus redes sociales Y que se suscriban A mi canal de YouTube Y que pongan ahí Esta suscripción Va por Fulanita de tal Entonces Ya sé que Tienen un voto Por suscripción Tienen un voto Por me gusta Tienen un voto Por comentario Entonces Les pueden llevar Varias cosas Completamente Gratis Sale Bye El video